¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Es la reina llorando! ¡Ay dios mío Conrad! ¡¿Tú me estabas mandando a maquillar por esto?! ¡Todos! ¡Todos estábamos cooperando! ¡Ay dios mío! ¡Eso! ¡No escucha el sí! ¡No escucha el sí! ¡No! De verdad lo dejaron no. ¡Pero no! ¡No dijiste nada! ¡Sí! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Qué bella! ¡Ay, qué emoción! ¡Déjame, déjame! ¡Ay, qué linda! ¿Te enseño la tortilla? Mira la otra. Tortilla. ¡Ay, espérate! ¡Mira mi uña! ¡Mira esto! Voy a volver. ¡Qué emoción! ¡Que la pongas en un pollo!